El Templo del Monasterio de los Jerónimos ha sido escenario de una de las graduaciones más especiales de este curso académico. Por primera vez se han reunido en un acto de imposición de becas y entrega de diplomas los alumnos de todos los títulos de la UCAN Spanish Sports University. En total tenemos 15 programas, todos orientados hacia deporte, programas de posgrado. Y lo bonito de esta tarde yo creo que es que vamos a juntar esta tarde a cerca de 100 alumnos de todo el mundo. Realmente luego si os paséis por ahí veréis que tenemos alumnos desde Estados Unidos, China, Australia, India, España por supuesto. Diferentes procedencias de los estudiantes de estas titulaciones de posgrado que ponen de relieve la gran proyección de la UCAN como Universidad del Deporte. Uno de los objetivos que claramente tiene la universidad que es la internacionalización, pero uno de los principales objetivos que nos marcamos dentro de Spanish Sports University fue precisamente intentar formar a los líderes del deporte a nivel mundial. Y el hecho de tener a 50 y aquí, pero son más los que van a terminar nuestros programas, pues por supuesto es reafirmar este objetivo que la UCAN se marcó hace unos años. Una misión y objetivo que pasa por la internacionalización de una importante representación de sus servicios y titulaciones.